Sí, sí, sí. Nos han hecho una copia especial de La Era Hielo, así que mañana estrenamos con el resto del país la película. Estamos muy agradecidos a Fox, porque bueno, con este cambio de tecnología estamos sufriendo bastante los cines del interior. Pero bueno, para las vacaciones de julio nos tuvieron en cuenta, así que tenemos dos semanas de La Era Hielo y dos semanas de Madagascar. Así que bueno, vamos a ver en qué momento podemos poner elefante blanco o algo para la gente mayor. Estela, los horarios vemos que van a ser amplios, ¿no? Sí, bueno, empezamos hasta el sábado, vamos a tener a las 19.30 y a las 10 de la noche. Y el sábado vamos a tener un trasnoche, porque mucha gente mayor pide un trasnoche como para venir tranqui. Así que bueno, el sábado, si es que no se impone también el viernes, el sábado seguro tenemos un trasnoche de La Era Hielo. Bueno, recién decías, ¿no? Lo complicado que está siendo llevar adelante el cine. Y desde luego también, ¿cuesta un poco, Estela, por ahí que la gente lo tome como propio el cine aquí en Villa Dolores? Sí, 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 cuesta. Bueno, aparte que bueno, ahora tenemos ese problema de la digitalización. Hay muchos cines digitalizados ya en la Argentina y las multipantallas especialmente, generalmente tienen siempre dos copias. Antes tenían dos copias en 35 milímetros, que es el formato que tenemos nosotros que es cine. Y ahora tienen una copia en digital y una copia en 35. ¿Qué pasa? Las digitales tienen muchísimo movimiento. Entonces las que primero se mueven son las digitales y quedan ancladas las de 35 milímetros, que esa es la que tendría que pasar a nuestro cine. Así que bueno, el otro día llamaron del Instituto del Cine, o sea, califico, hay que ver la lista en unos siete días. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer el cambio? ¿Si el Instituto del Cine va a ayudar? Porque el problema es digitalizar y después el cambio de precios de la entrada. Entonces bueno, si hay una anuencia, por así decirlo, del Instituto, ojalá que pudiera ser así, el costo de la entrada no varía mucho. Pero si no, no sé, seguimos intentándolo el cambio de tecnología. Si no es nosotros, alguien lo va a hacer, pero seguramente que ya Dolores se merece, ¿no es cierto?, que haya un cine digital. Invitamos entonces a la gente que se llegue y bueno, disfrute de estas semanas de vacaciones, que hay una linda propuesta para los más pequeños. Sí, para los más pequeños y los no tan pequeños, ¿no? Porque tanto la Era Hielo como Madagascar convocan. Pero sí estamos con atraso con Elefante Blanco, Blanca Nieves, o sea, tenemos un montón de películas ahí que vienen, ya como en un cuello de botella. Así que bueno, pensamos trabajar muchísimo lo que queda de junio, julio y parte de agosto. Y después veremos la suerte de que corremos con este cine. Muchas gracias. Los esperamos. Chau, chau. ¿Qué tal si una pequeña fisura fuera solo el principio del evento más grande de todos? Perdóname. No creo que hayas sido tú. ¡Denis! ¡Denis! Pero tenés que ver. Cuando el mundo se hace pedazos. No importa el tiempo que lleve, las voy a encontrar. Los héroes más grandes de la historia comienzan su mayor aventura. Mi madre una vez me dijo que aunque las cosas se vean mal, hay un arco iris a la vuelta de la esquina. ¿Eso fue antes de abandonarte? Exactamente. Oigan, si hay un arco iris a la vuelta de la esquina. ¿Es en serio? Muy pronto. Nos van a rescatar, nos van a rescatar. Todos iremos a casa. ¡Estaciones de batalla! ¡Entreguen su barco o enfrenten mi furia! Ay, no. El fin del mundo. ¡Abuela, toma mi pata! ¡Olvídalo! ¡Es mi primer baño en décadas! Guácalas, no quiero ver eso. Es solo la punta del iceberg. Todos vamos a sobrevivir. Bueno, tal vez ellos, ¿no? ¡Son sirenas! ¡No las escuches! Sí, me encantan los perezosos que no cuidan su higiene personal. Esta soy yo, chiquita. Sobrevivimos tormentas y olas gigantes. ¿Qué más nos pueden lanzar? Nadie impedirá que vuelva con mi familia. ¡Ay, cangrejote! La era de Hielo 4. Eres blando para ser un diente de sable. Disculpa, casualmente soy un desalmado asesino. ¡Viego, viejito! Mira, te hice otro collar de coral. Siempre los pierde. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ja, ta, 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 ta! ¡Viva, viejito! ¡Jú, viejito! ¡Yelda! ¡Jú, viejito! ¡Jú, viejito! ¡Jú, viejito!